Observar el rostro de un niño feliz porque puede saltar, correr y jugar en un lugar seguro es pensar en la tranquilidad y el bienestar de la familia. Esto es posible gracias a un convenio entre la Prefectura y la Fundación Vida en Abundancia, con quienes llevamos adelante la implementación de parques infantiles para darle felicidad a los niños de las comunidades rurales de Manaví. Ahora me siento más alegre, me siento asombrada porque nunca había pensado que hubiera un parque aquí. Ahora ya puedo jugar con mis primos y tengo con quien compartir mis emociones. El desarrollo, la equidad y la justicia llegan para dar felicidad a las familias de la comunidad de Río Muchacho de la Parroquia Canoa del Cantón San Vicente, con este maravilloso parque infantil que hoy abre sus puertas al público. Un juego muy divertido, puedo jugar con mis primos, aquí jugar con mis amigos también, jugar ahí unos bomberos, así todo tipo de diversión. Los parques han sido implementados en Liwiki en San Lorenzo y Santa Marianita en Manta, San José de Picoazá, San Silvestre de Cruzita, Guayabo de Río Chico, Palo Quemado de Pueblo Nuevo, Parque Forestal en la Parroquia 18 de Octubre en Porto Viejo, Montañita en Junín, Pile en Montecristi. Y este es el décimo parque que inauguramos en Río Muchacho, de la Parroquia Canoa del Cantón San Vicente. Prefectura de Manaví.